Yo no te condenaría por mandar a la fratilla a quien antes ha matado Porque el precio de la muerte es igual a un inocente que va a un barco de gracia Yo no te he dado a la cárcel porque creo que no es bastante sentenciar a un criminal Lo cierto es que hay mucha gente que lo piensa y no se atreve a decirlo sin temblar La democracia es un cuerpo en este país Por cuatro bombas nos vamos a ponerlo así Qué pena que se aboliera la ley de esta lión Para sacarle los ojos a quien los sacó Yo no te daría un castigo por robarle el corazón Arca azuda nuestros niños Y mutila una nación Yo soy de los que se alegran si un metabra se nos va Porque yo lo guardo mal a patriotas de verdad ¿Cómo voy a condenarte al ministro de mi alma? Tendría que aprender Seguido Juminando ese lío Que está acabando con España Juminando ese lío Puede La democracia